Vamos con Gustavo Adolfo Infante, que parece que ya está separando esta relación que en un inicio fue una relación como muy positiva con Laura Bozzo. ¿Tú te acuerdas cuando Laura Bozzo llega a Imagen Televisión? Él la recibe con bombos y platillos y diciendo, y lo logramos. ¿A poco ya no? ¿Eh? Ya, adiós relación. Parece que ya no, ¿eh? ¿Te acuerdas que era, lo logramos, lo logramos? Sí, como que... Y luego ya después, cuando ella se fue a la casa de los famosos, abandonando su trabajo, ¿no? Sí. Abandonando el programa, regresó y también la volvieron a recibir bien. Pues, ¿te acuerdas que la semana pasada Laura habló y dijo que la culpa de que su programa no funciona es de Imagen? Uh-huh. Porque, este, la producción tiene poca producción, porque los, este, la gente que buscaba los casos no estaba capacitada, que Rocio Sánchez Azuara era culpable. Bueno, a todo mundo culpó, menos a su bella y hermosa creación y personalidad, ¿no? Laura Bozzo. Entonces, Gustavo en su programa, pues, dijo que le parecía una falta de respeto y que le parece algo increíble, que trabajando para Imagen Televisión se exprese así. O sea, a él le parece que trabajar en una compañía donde estás recibiendo tu sueldo, pues, como que no viene al caso que públicamente los culpes de tu, de tu fracaso, ¿no? De tu fracaso. No tienen nada que ver. Esto fue lo que dijo Gustavo Adolfo Infante, quien parece, pues, ya no tiene la mejor relación con Laura Bozzo. Pues, como que a ella le duran poco las relaciones, ¿no? Las amistades. Las amistades. Pues, sí, llega, llega como a decir cosas fuera de lugar, ¿no? No venía ni al caso. Pues, claro, si estás en una empresa, pues, defiendes a la empresa, ¿no? Pues, es tu propio programa. Si tu programa ya no estuviera al aire, entonces sales y dices, oye, ¿sabes qué? Pues, mi programa ya se va, pues, porque pasó esto, esto y esto. Pero ahí sigue. Pero aún así defiendes a la empresa que te dio de comer durante cierto tiempo. Es que no está mal ser agradecido. Exacto. No está mal, pero bueno, la señora, aquí lo hemos dicho muchas veces, Onei. O sea, esto no es nuevo. Yo creo que la persona menos agradecida de este medio se llama Laura Bozzo. Ahí está. O sea, ya siéntese Laura, dicen por aquí, Rocío. Se tenía que decir y se dijo. Llegamos a mil likes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y la encuesta sigue exactamente. Bueno, no, ya subió poquito. ¿Tú quieres conseguir boletos para Luis Miguel? El 21% dice que sí. Entre ellas está nuestra amiga Ana María Cimental, a la que le mandamos un abrazo. Ay, sí. Fan fan número uno. Si alguien nos puede ayudar, que nos esté viendo y nos quiera ayudar para que consiga su boleto. O sea, que pueda comprarlo. Ajá. Este, pues igual y comuníquese conmigo, porque si ella sí es muy fan, ella sí es muy muy fan. Y es una hermosa, hermosa mujer, así que igual y si la podemos ayudar. Que se merece ver a Miki. Claro. Y el 79, 79% dice que no. Ni en sueños, ni en drogas. No quieren ver a Miki. No quieren ver al Miki. Miki, 2,600 votos. Por todos. Por todos. Por todos. clay.